Y al parecer, el motín se produjo por el show de un par de payasos malos y las ridículas porciones de comida gourmet del restaurante Francescas que como sabemos, no pasa por su mejor momento Dios mío, estamos arruinados ¿Qué te parece si incluimos música en vivo en el restaurante? No me refiero a mi banda de rock, sino a un grupo de jazz, bossanova o algo por el estilo Sí, me gusta, así podemos limpiar la imagen del restaurante vilicoso ¡Exacto! El único problema que veo es que no tenemos mucho espacio Tampoco necesitamos, conozco un dúo, un tecladista y una saxofonista que son unos cracks Si movemos las mesas entran sobrados Sí, perfecto, hagámoslo ¿Quieres que los llame de una vez o prefieres escucharlos antes? No, no es necesario, confío en tus gustos musicales Gracias Genial, entonces contáctalos mientras yo voy haciendo el anuncio para compartirlo en redes Rótalo, rótalo Sí, te paso, te paso Ahí está ¿Están seguros que no quieren que les prepare unos deliciosos paquetes con maca blanco? Yo no, Claudio, muchas gracias ¿Y ustedes, chicos? Claudio, ¿por qué no admites una vez que eres tú el que quiere los panqueques? ¡Mua! ¡Ay, qué cosas dice, joven Cris! ¿Claudio? ¡Ay, sí, me descubrieron! La verdad es que de solo pensar el majablanco calientito se me hace agua en la boca ¡El conocito! ¡Ay, sí, qué bien me conocen! Bueno, iré a limpiar las habitaciones para calmar mi ansiedad alimenticia Permiso Cris, ¿viste que el anuncio tuvo buena acogida en redes? Sí, pero abasto, ¿no? ¿Qué anuncio? Vamos a hacer un show musical en el restaurante Tengo una mala noticia El dúo no viene Ay, no, 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 no ¿Qué? ¿Por qué? Se enteraron de la mala jama del Francescas y, bueno, no quieren que los funen ¿Qué cosa es funal? ¿No quieren que los cancelen? Calacas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hablé con otros grupos, pero nadie puede ¿No pueden o no quieren? ¡Cobaldes! Me queda una opción más El idiota de tu hermano ¡Ey, qué pasa! No, no, tengo un amigo que tiene una banda que se llama El idiota de tu hermano Estoy esperando que me respondan nomás Sí, sí, porque no podemos cancelar el almuerzo con show en vivo Ya hice la publicidad en redes Tranquila, hermanita, todavía no llega nadie Tenemos tiempo para cancelar, decirles otro día Sí, eso es verdad Hola Este es el prestigioso restaurante venido a menos que en su desesperación está ofreciendo un incomparable show en vivo ¡Sí! Este es, bienvenido, bienvenido ¿Por qué no toman asiento aquí en esta mesa? Por favor No, de nada, pónganse cómodos En unos minutos comenzará el show en vivo Muchas gracias, sí Pónganse cómodos El idiota de tu hermano dice que no puede venir ¡Ay, no! Es una medida desesperada, pelo Y si llamamos a Joel González Él es un artista le conocido, ¿no? No Los González nos metieron en esto Y no quiero que pongan un pie en el Francescas Ha llegado una pareja Voy a ir a atenderlos mientras que piensan en algo Dale No sé qué hacer No sé Salvador ¿Qué? A sonora tu nombre y salvanos esta, por favor ¿Quieres que yo toque? Sí, tú tocas bien Y además tienes pinta de artista Podría tocar un rato, pero yo toco rock Sé muy pocas canciones que podrían ir con la onda del restaurante Ya, pero puedes ganar tiempo hasta que yo consiga a otra persona que siga tu presentación ¡Yo puedo seguir! Tengo un talento especial oculto Señora Lid Disculpe, ¿no? Pero tirarle de trapazos a la gente no es un talento ¡No! Ya van a ver Confían en mí ¿Todo bien con el vino? Sí Perfecto Enseguida les traeré la carta ¿Cómo va todo? Mal El idiota de tu hermano nos canceló Es tu papá No le digas idiota Dámelo tonto No, no, Maca El idiota de tu hermano se llama la banda que nos canceló ¿Ah? Sí, estamos improvisando Así que necesitamos de tus aplausos para levantar el ánimo Cuenta con eso Gracias Gracias Vuelven a Francesca, por favor Bravo Bravísimo, bravísimo Otra, 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 otra Bueno Y para nuestro siguiente número Hemos traído a una invitada especial desde China ¿Desde China? ¡Wow! Y con ustedes La gran Chung Li ¡Suscríbete al canal! No, pero qué habilidad Es impresionante lo que han hecho Aquitos de producción Con humo, luces No, fantástico No, no es tanto así ¡Wow! ¡Qué habilidad! ¡Es impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Eso es impresionante! Está resolviendo súper bien Bueno, estamos de suerte ¡Suscríbete al canal! Cuidado, cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Perdón, perdón! ¡Se me escapó! ¡Pero estoy perfecta! ¿No me veas cómo estoy? ¡Sigan con el show! ¡Sigan con el show! ¡Qué hielo! ¡Ni nada de hielo! ¡Sigan con el show! ¡Que la gente está bien! No hay ningún No tenemos más show No sé ¿Quiénes traerlos? ¡Entrétenlos, por favor! ¡Yo prefiero cantar ni bailar! Ya Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente Cosas que pasan en shows en vivo Pero ahora venimos con un número de... Un número de... ¡De stand-up comedy! ¡Con el gran Cristal Atalbá! ¡Bravo! 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 Pero yo quería ser futbolista ¿Cómo que futbolista? ¡Futbolista, futbolista! Yo no quería besar a la Lucía Jamás le sería infiel a Yuli Además, habíamos terminado Porque yo no fui infiel Yo no fui infiel Yo no fui infiel Yo no fui infiel Que se está malagrando todo La gente de la mesa se ya se fue ¿Qué? Ya casi tenía su querido ¿Cómo música? ¿Qué música? Les he contado de mi relación Con la Españolita A que no se entera Eso es divertido ¡Hora del baile! ¡Eh! 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 ¡Ajá! ¡Eh! ¡Al centro! ¡Eh! ¡A ver! 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 ¡Vaya, bonito! ¡Ahí! ¡Eso! ¡A ver! ¡Ahora! El barrio pide rumba Afina la trumba Métele candela Clave y llave Somos un desastre Peor no nos pudo haber ido Ay, no digan eso, chicos Vente positiva Au Perdón, perdón No sé qué me pasó Yo de chiquita Él hablaba con los platos chinos Fue mi culpa por dar la idea, chicos No, ya No busquemos culpables Ya nos están destruyendo en redes Al parecer algunos comensales subieron partes de nuestro show No estuvo mal La guitarra estuvo súper bien El show de los platos, uf, un súper buen inicio Alessandra Bueno, como los de ahora, que no hagan nada de risa Pero que te hacen reflexionar Y tu show, desesperadamente improvisado, estuvo muy divertido Gracias, Maca, por el apoyo Pero creo que es evidente que el Francescas está en su peor momento Oye, ¿yo puedo traer a algunos amigos artistas para mañana? No No Mañana nos vamos a tomar el día libre Tenemos que pensar con la cabeza fría Cualquier decisión que tomemos Puede ser fatal para los Francescas Por el Alberts Vamos a beber because la cabeza fría No 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 ¡Suscríbete!